Comer saludable me encanta y de esta manera aún mejor vamos a preparar esta delicia. Comer saludable también es delicioso y para comprobarlo hoy les enseñaré a preparar una apetitosa ensalada llena de vegetales que te va a encantar. Iniciamos cortando en cuadritos un tallo mediano de perejil, obtuvimos un poco más de media taza, pasamos a realizar el mismo proceso con una manzana verde, retiramos sus semillas y luego picamos en cuadritos, reservamos y continuamos con un mango mediano, quitamos su cáscara y luego cortamos en cubos, debe ser un mango bien maduro. Agregamos también a esta deliciosa ensalada media lechuga batavia, cortamos en julianas y reservamos. Para esta ensalada les recomiendo que usen frutas y verduras bien frescas, le dan ese toque natural y delicioso a la preparación. De igual forma cortamos en trozos grandes seis hojas de lechuga crespa. Las hortalizas están listas. Ahora vamos a preparar un delicioso aderezo, para ello ponemos en una taza dos cucharadas de aceite de oliva, luego dos cucharadas de miel de abeja. El saludo especial de hoy es para Carmen Alicia Bravo, ella disfruta nuestras recetas desde Venezuela. En Argentina saludamos a Obi Ochi, gracias por ser parte de nuestra familia de cocineros. Continuamos con una cucharada de mostaza, depositamos también 150 gramos de yogur griego natural, una pizca de sal, pimienta recién molida al gusto y mezclamos hasta que todo se integre. En un recipiente grande vamos a depositar todos los ingredientes que ya tenemos listos. Es importante seguir este orden para al momento de mezclar no destruir los vegetales más débiles. Iniciamos con la lechuga batavia, agregamos media taza de queso doble crema que picamos en cuadritos, va el mango, anexamos la manzana, luego 100 gramos de almendras, deposita la media taza de perejil, posteriormente 100 gramos de arándanos secos, sigue la lechuga crespa y finalizamos con el aderezo que acabamos de preparar. Mezclamos muy bien para que los ingredientes se integren en su totalidad y también el aderezo impregne los vegetales. Ya está lista nuestra deliciosa ensalada. Cocineros, ustedes no se imaginan lo deliciosa que me quedó. Pueden disfrutarla con la proteína que desee, pollo, res y pescado. A los niños les va a encantar. Esta es otra delicia más con Jessie Food. ¡Suscríbete al canal!